Lo único que yo tenía, porque yo soy una mujer enferma, sola y sin papá. Y lo que tengo son esos cuatro niños. Y entonces cuando él me haga la casa, me la mueve como yo la tenía, pobre al fin, entonces yo lo suelto. Y con una orden de alejamiento que donde yo esté, ahí se hace. ¿Dónde quedó la casa ubicada? En Monaco, en la 17. ¿Los cuatro niños eran hijos de él? No, no, no. Ella no tiene hijos con él. ¿Qué tiempo tenía usted con él? Un año. Él no era de ahí de Monaco, nada. El hombre de ella. Él no era de Monaco, nada. ¿De dónde era él? De Santiago. Era de Santiago. Ella estuvo ahí trabajando en una fábrica de cartón, y se conoció a ella a través del hijo de ella. Y se juntaron, y él después era un hombre muy celoso, porque cualquier cosa vivía donde le cuente ella. Entonces, ella lo dejó, y entonces vinimos a hacer la casa, y si no se juntaba con ella, la iba a matar. Entonces, se echó que ella no estuviera ahí, y fue y le quemó la casa, ¿no? Sí, ahí está preso. Ellos la caían atrás y la agarramos, llegando a la escuela, la agarramos. Nosotros queremos que si llegara a un acuerdo con su familia, si ellos quieren que la suerte, nosotros queremos el hogar de mi hermana, porque ella ahora misma está en la calle. Nosotros queremos justicia, pero nosotros queremos que mi hermano no se quede en la calle. Nosotros queremos que usted, él mismo, su familia sea consciente. Le busquen uno de ahora a mi hermana, porque se quede en la calle por cuatro. Y los armas están ahí, y todo lo que había allá para ellos. El hombre, la mañan, el hombre, la mañan, el hombre. El hombre, la mañan, el hombre. Gracias.